El básquetbol también ha tenido partidos en varones y por ejemplo en una categoría menor en U15 han jugado Federación Deportiva y Náutico Radatili. Ha sido realmente un partidazo el de Federación y Náutico que lo terminó ganando el equipo de la Fede por 57 a 56 en tiempo suplementario después de una igualdad en 47 en los 40 minutos reglamentarios y previamente este juego también se enfrentaron Náutico y Federación y Náutico ganó en U17 por solamente un punto, 64 a 63. En este partido el cuadro de Radatili lo logró levantar una desventaja de 15 puntos y llegó a igualar el juego en los 40 reglamentarios como les decía en 47. En el tiempo extra parecía que era de Náutico porque había sacado en un momento 5 puntos de diferencia con Rado de Vicente como principal figura y Federación se quedó sin su jugador más alto Germán Panicini por 5 fules pero a falta de 3 segundos un doble le terminó dando la victoria a los chicos de la Fede. Muy festejado el triunfo, estaban por allí los padres alentando, jugadores de otras categorías también alentando tanto por el lado de Federación como por el lado del Náutico así que en el Diego Simón un muy lindo clima para este juego en la categoría U15 sin olvidarse de que se está formando a deportistas y a personas en esta división inferior y se vivió realmente una muy linda jornada el día sábado. En otro partido en la U13 Náutico le ganó Federación Deportiva por 47 a 40. En U15 el puntero es Federación con 6 puntos, ganó los 3 encuentros que ha disputado. Gimnasia Blanco está segundo con 4 en 2 partidos realizados. Náutico y Gimnasia Verde tienen 3 puntos en 2 encuentros. La Escuela Municipal de Caleta y Domingo Sarvio están con 2 unidades en 2 partidos y Escuela Municipal Pueyrredón tiene 1 punto, cayó en el único encuentro que ha disputado. Estos chicos además de tener la competencia local porque este partido fue del campeonato de apertura local, también tienen el provincial donde una vez al mes disputan fecha doble ya sea como locales o bien viajando. Tenemos por allí a algunos de los jugadores, a algunos de aquellos que integran los planteles de Federación y de Náutico hablando de lo que fue esta victoria de la FED en la categoría U15. Sí, estuvimos, nos desconcentramos mucho en defensa del último cuarto, pero lo subimos a resolver al final. Perdió a un jugador más alto que tiene y un poquito la carta de gol también para Federación. Sí, sí, sí. Tenemos un problema de fules, pero bueno, a seguir entrenando para poder seguir mejorando y evitar todas estas circunstancias de acá en adelante. Se pueden analizar un poco lo que va a ser el año basquetbolístico que ya arrancó, pero se pueden pensar, tienen la posibilidad de jugar muchos partidos, hay revancha si a uno le va mal y se pierde porque está el campeonato local y también el provincial. Claro, sí, sí, con el provincial viajamos mucho y lo vamos a intentar muchas veces, así que este partido es un escaloncito más, no es el campeonato. Por el provincial, hasta el momento, digamos, han ganado dos, han perdido dos partidos, pero me imagino que la sensación de jugar una competencia así es importante porque en vez de irse con los equipos del Valle. Sí, es lindo porque nos toca viajar un montón y bueno, conocemos equipos nuevos, amigos nuevos y lo más importante es jugar al básquet con nuestros compañeros, todos. Así que, sí. Tienen todavía una edad de formación, así que la idea es divertirse un rato también, no solamente pensar en solo en ganar. Más que nada divertirse, sí, sí. La pasamos bien juntos, la verdad es un gran equipo. Y Náutico igual es un gran equipo. Sí, fue un bajón perder así porque empezamos mal, tuvimos 10 puntos abajo y en el último cuarto, en 3 minutos, nos pusimos en partido y bueno, ahora en la última bola lo podíamos ganar nosotros y entramos perdiendo, una lástima. Decía que lo tenían, ¿no? Porque habían sacado una distancia mínima, no en el último cuarto, digamos, en el tiempo extra, pero lamentablemente para ustedes no pudo ser. Sí, sí. La verdad que es re triste estoy porque sí, tuvimos 5 puntos arriba creo y se nos fue ahí a lo último, cerramos libre, con los libres ganamos el partido, pero cerramos un montón de libres. Y bueno, ya está. En un momento la fe había perdido a su jugador más alto también, ¿tenían eso a favor de ustedes? Sí, con eso ya parecía que era nuestro, pero no, la verdad que jugaron re bien ellos y no pudimos, era una lástima. Este año jugando, además de la competencia local, el torneo provincial, tienen la posibilidad de sumar una buena cantidad de partidos durante la temporada, me parece que se preparan para un año que creo que va a ser muy importante. Sí, eso está buenísimo, jugamos más el doble de los partidos que jugamos antes y encima jugamos más contra los del Valle, que son los más fuertes creo, de la categoría. Y está buenísimo porque claro, hay muchos más partidos y creo que nos sirve un montón a nosotros para mejorar. Hasta ahora en el provincial tienen dos ganados y dos perdidos, ¿no? Digamos que el equipo es un tanto irregular, al menos en estas primeras cuatro fechas. Sí, pero nos pasó lo mismo, ganamos dos y perdimos dos, y los dos que perdimos en el Valle los perdimos de la misma manera. Perdimos la última bola los dos partidos. Una lástima, la verdad podíamos estar 4-0 y estamos dos, dos. El básquetbol tiene continuidad a lo largo de la semana. Hay partidos tanto en categorías menores como en mayores, prácticamente todos los días. El jueves, por ejemplo, se va a estar disputando el clásico en mayores entre gimnasia y federación. Fútbol de salón, una actividad en cuanto a los varones que en la división de honor está ingresando en su etapa de definiciones. Se ha jugado la novena fecha del campeonato, restan solamente dos para el final de la etapa clasificatoria. Y estamos viendo lo que fue el partido entre Talleli Industrial y Futuros de Fuch, con la victoria para el equipo del Industrial por 5-2 en este juego. Una categoría, la división de honor, que tiene a UOCRA y el Tiburón como punteros, ambos con 15 unidades. En esta última fecha el Tiburón le ganó a Inter por 10-6. Y el equipo de UOCRA derrotó a Casino Futsal por 3-2. Y además, el Tiburón y UOCRA van a estar jugando la final de la temporada 2015, buscando al campeón del año pasado, tanto martes como jueves, desde las 22 horas en el gimnasio municipal número 1, los encuentros entre el Tiburón y UOCRA, para ver cuál de los dos es el mejor equipo del año anterior. En otros partidos del fin de semana, la Luz le ganó a CLEAR por 6-3. Flamengo empató con el Sindicato Petrolero, igualdad en 5 en ese juego. También la Cigarra derrotó a Locos por el Fútbol, que ya ha descendido, porque está último y no puede salir de ese incómodo lugar. 5-2 fue la victoria para el equipo de la Cigarra. UOCRA y el Tiburón primeros con 15. CLEAR y Flamengo tienen 12, Lanús 10. Sindicato Petrolero e Inter están con 9 puntos. Casino con 8, Locos por el Fútbol con 7, la Cigarra 6. Taller del Industrial tiene 5 y Futuros del FUTCH está en el último lugar sin haber sumado puntos hasta el 9. Bueno, relacionado con nuestros representantes en competencias federales, Comisión de Actividades Infantiles lamentablemente ha perdido. Cayó ante Sol de Mayo de Viedma por 2 a 1. Bueno, quedó último en el grupo el equipo de CAI, afuera de la otra ronda del campeonato. Perdió los 4 partidos que realizó en condición de visitante. Después, como local, ganó 2 y empató los otros 2. Y Jorge Newbery se vuelve de Santa Rosa a La Pampa con un buen resultado, con un empate 1 a 1 frente a All Boys en la semifinal de ida del torneo Federal C. De todas maneras, queda un poco de sabor de bronca para la gente de Jorge Newbery porque lo ganó al partido 1 a 0 con el gol de Hugo Videla. Y en el minuto 47 del segundo tiempo, Rodrigo Cárcamo en contra, convirtió a favor del equipo de All Boys y por eso el resultado 1 a 1. Pero yo creo que si en la previa uno decía, un empate es un buen resultado, y claro que sí, que lo es para Jorge Newbery, que ahora el próximo sábado de las 3 y media en la Madriguera va a estar jugando el partido revancha de esta semifinal del Campeonato Federal C. Ha llegado el momento de la despedida y de que me vaya de esta pantalla. ¿Y ya se viene? ¿Qué se viene? Casi me duró una siesta, estaba esperando hace una hora. Estaba durmiendo una siesta. ¿Cómo anda, Carlos Pérez? Bien, bien. ¿Una hora hace que está esperando? Sí, sí, bueno. ¿Por qué le miente a la gente? Si llegó hace 5 minutos que está acá. Usted es un poco larguero, ¿eh? 5 minutos hace que está acá. Bastante larguero, va. Bueno, ¿todo bien? ¿Todo? ¿Todo el material ya ingresó? Sí. Sí, ya no tenemos más nada. Está bien. ¿Quiere algo más? Miren. No, está bien, está bien. Estoy tirando justo en horario. Está bien, está bien. Aunque mi reloj no está muy bien. Bien. Estoy viendo acá, no está muy bien. Bueno. Buenas noches, empecemos por el principio. Buenas noches, señor. Hoy lo tengo que aguantar solo. Bueno, Noelia prefirió seguir enferma. Dice, ¿cuándo no va Pérez? ¿Cuándo vuelve? ¿Mañana vuelve? Dice, cuando sepan cuándo no va, yo vuelvo. Pobre Noelia. Sí, pobre Noelia. No digo por la compañía que tiene que soportar todas las noches. Lo suyo parece contagioso. Lo mío es un rato nada más. Así ha sido toda la vida, un rato nada más. Un ratito y listo, y me voy. Con eso, no puedo decir robó, pero con eso vivió mucho tiempo. ¿Cómo va a decir robó? No puedo decir eso. Qué feo lo que está diciendo. Por favor, espere. Me dijeron que no hay disputa con usted, así que lo voy a dejar. Estuve con algunos amigos suyos, luego le voy a pasar algunos datos y algunos comentarios. Cuidado con esa clase de gente con la que usted se junta.